Franci que le va a demostrar Yo soy el muchacho que sueña por ti Y si tu me quieres me siento feliz Me tiene amarrado, me tiene aficionado Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Me tiene amarrado, me tiene aficionado Tu me estas volviendo loco, me tienes desbaratado Con las palmas todo el mundo, con las palmas Con las palmas Que no pare la música Y los rosarios siguen Yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Ok, ok Del bajo La tambora y Franci Es el ritmo de los hermanos Rosario Tambora, bajo y Franci Dice así, tambora y bajo Franci Rosario Eso es lo que le da el sabor Y ha creado la bomba de los rosarios U stupido de los los rosarios Al chorizo de las palmas please Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Y yo soy como el oso, feo pero sabroso Si me dicen feo, yo me lo bufeo Hoy yo doroteo, yo me lo bufeo Si me dicen feo, yo me lo bufeo Oye, Doroteo, yo me lo bufeo Si me dicen feo, yo me lo bufeo Oye, Doroteo, yo me lo bufeo Tú me tienes amarrado Tú me tienes amarrado Tú me tienes amarrado